Buenas tardes amigos ganaderos, vamos a, pues yo creo que ya es tiempo suficiente, habemos un buen quórum en este momento, entonces vamos a dar inicio. Primero que todo, muchas gracias por su asistencia al simposio de fertilización in vitro en bovinos, organizado por Aprendiendo en Casa con Mayen Ganadería y Embryodome. Antes de presentar los temas y nuestros panelistas del día de hoy, les queremos explicar un poco la mecánica, los panelistas estarán haciendo su exposición y al final estaremos sacando un espacio para responder las preguntas. Ustedes a medida que vayan surgiendo sus dudas pueden ir escribiendo a través del botón preguntas y respuestas, su pregunta y a quién va dirigida, para que cada uno de los ponentes sepa lo que debe contestar. Evitemos ponerlas por el chat, dado que por ahí se van a perder a medida de que todos los participantes estén comentando allí en el chat, en cambio por el botón preguntas y respuestas las vamos a poder tener mucho más ordenadas. Entonces ya después de aclarar este punto, vamos a dar inicio con tres temas muy importantes. El primer tema es de transferencia de embriones, a cargo del Dr. Joanny Pinzón, médico veterinario y especialista en reproducción bovina. Es el director técnico de Embryolife Colombia, veterinario de campo en Embryodome y cuenta con más de 18 años de experiencia en programas de biotecnología reproductiva. El segundo tema es preparación, manejo y utilización de receptoras, a cargo del Dr. Sergio Belandia. Veterinario de la Universidad de La Salle en Colombia y especialista en reproducción bovina. Actualmente es el director general de Embryodome y asesor de diversas ganaderías en República Dominicana. El tercer tema, donantes y producción de embriones, a cargo de la doctora Diana Maturana y el Dr. Jaime Galinto. Diana es ingeniera biológica de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en biotecnología. Actualmente es la directora del laboratorio Vitrolab en Colombia y Ecuador. Jaime es médico veterinario, zootecnista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente es el técnico en aspiración folicular con más de 8 años de experiencia en Vitrolab en Colombia y Embryodome en República Dominicana. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dejarlos con el Dr. Joani Pinzón, quien nos va a dar su charla sobre transferencia de embrió. Joani, te damos la palabra, puedes activar tu micrófono. Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy especial y un agradecimiento antemano a Dios por permitirnos este espacio tan importante. Así sea virtual, pero la capacitación debe ser continuada a Mayen Group por esta estrategia que es fundamental para mantenernos activos. Nuestro equipo de trabajo, los panelistas que estamos hoy aquí reunidos, hacemos parte del equipo de Embryodome, que ya funciona en República Dominicana hace unos años. Entonces, vamos a hacer un recuento rápido sobre lo que es la reproducción, permítanme un segundo, sobre la fertilización in vitro en bovinos, que es el tema que nos atañe hoy. Pero para entrar en contexto, les quiero dar unos datos aquí sobre lo que es en República Dominicana la ganadería en general. Entonces, para el año de 1988, el inventario ganadero era de más o menos unos dos millones de bovinos. Este es el último censo oficial que hay realmente en República Dominicana. Pero para esta década, la FAO nos está hablando de que puede haber unos 3.700 millones de bovinos en el país. Sin embargo, el Banco Central de la República Dominicana el año pasado hizo un estimativo de 3.500.000 bovinos. Aquí tenemos unos datos importantes que son que lo que se mata o lo que se sacrifica en el país es algo así como oscila entre el 14 y el 21 por ciento. Esto podemos estar hablando que son 734.000 bovinos por año. Entonces, eso quiere decir que en el país tenemos una deficiencia importante en la reposición. Estos 734.000 bovinos son entre hembras y machos lo que se están sacrificando. Entonces, nos parece muy importante traer a colación por la parte de ganadería de carne que el país está consumiendo más proteína de origen bovina y que tenemos un déficit importante que de alguna u otra forma tenemos que recuperarlo para que no se vaya a quedar el país sin abastecimiento interno y tenga que salir más costoso el consumo por kilo de carne porque tendríamos que importar el ganado. Y en cuanto a la producción de leche, los datos son un poco más favorables. Los datos de leche son que en el país se produjeron para el año pasado 943 millones de litros. Y que el ingreso por litro es de 17.47 pesos por litro, ¿cierto? Aunque algunas empresas llegaron a pagar hasta 25 pesos por litro de leche producido. Esto pues teniendo en cuenta unas condiciones favorables como son cadena de frío que para la República Dominicana con gran... Se ve que las fincas y los ganaderos y las asociaciones y las empresas le han invertido a este tema. No pasa en otros países donde los tanques de enfriamiento son muy pocos. Lo mismo, pues obviamente pagan por sólidos totales, por recuento de células somáticas, por nivel de proteína y por tenor butírico. Entonces todo esto es demasiado importante para tener estos precios. Y esto, todo esto, o por lo menos lo que es sólidos, proteína y grasa, se adquiere mediante el mejoramiento genético, ¿no? Aquí, infortunadamente, el precio de lo que es el kilo del bovino se me perdió un poquito aquí en la diapositiva. Tengo las imágenes y ustedes me disculparán. Pero más o menos lo que yo, lo que hemos estado investigando es que se está pagando como a dólar con 50 en República Dominicana y para la región en general de Latinoamérica está casi por los dos dólares. Entonces también hay que llegar a pretender ganar ese precio, pero ese precio se obtendría de acuerdo a la calidad del bovino que se sacrifique en el país. Y para adquirir ese sobreprecio, pues ahí es importante los programas de cruzamiento y los programas de mejoramiento genético. Entonces, también teniendo en cuenta lo que es, o haciendo panorama general de lo que nos atañe hoy en esta reunión, es que todos estos parámetros se obtienen mediante la reproducción bovina, ¿cierto? Llámese de cualquier forma, reproducción bovina, llámese con monta natural o con inseminación artificial o por transferencia de embriones convencional o por fertilización in vitro. Entonces, ¿cuáles son las ventajas, a grosso modo, pues de la reproducción bovina y cuáles son las desventajas con monta natural? Yo creo que son más las desventajas realmente que las ventajas. Tenemos que, no sabemos que los toros que estamos utilizando son probados. La mayoría de las veces, en Latinoamérica en general, utilizamos toros de bajo costo. No utilizamos ni siquiera toros certificados por una gremiación. Y esto, pues, es realmente preocupante porque hay que entender que cuando uno le ingresa un toro a una vacada es lo que le está dejando en herencia a sus hijos, a sus nietos y a un programa en general. Y las pérdidas pueden ser muy grandes. Entonces, sin tener, y no puedo dejar de lado lo que tiene que ver con lo sanitario, ya que mediante la monta natural, pues podemos tener muchas enfermedades de transmisión sexual, especialmente tricomona y campilobacter. En República Dominicana entiendo que se ha trabajado mucho en estos programas de diagnóstico clínico con unos datos alarmantes en la presencia de estas entidades o estas patologías. Esto no se presenta mediante las técnicas de avanzada, como la inseminación artificial o como la transferencia de embriones, bien sea por convencional o por fertilización in vitro. La otra desventaja enorme es que los toros nos van a, nos duran muy poco. Y no solamente tal vez por el tema de la longevidad de un toro, sino por el tema de que los toros se pueden fácilmente perder por una inflamación o una acrobustitis o por orquítis o inflamaciones de los testículos de diferente causa o de causa inespecífica. Entonces, todo esto hace que realmente vaya en contra de los datos de producción en una ganadería. En cuanto a la rotación, pues la rotación de los toros debe ser muy rápida porque fácilmente o muy rápidamente llegamos a tener hijas entoradas con los mismos padres. Entonces, esto es otra gran desventaja. Y la mayor de las incógnitas es que nos debemos preguntar si realmente los toros hacen un buen ejercicio en cuanto a la preñez. La gente cree que porque tiene los toros con las vacas, le está preñando todas las vacas y eso no es así. Eso es demasiado difícil de determinar. Hay algunas ganaderías que tienen mejores promedios, otras que no son tanto y eso es de acuerdo a múltiples causas nutricionales, sanitarias y de manejo. La inseminación artificial prácticamente es la primer técnica en biotecnología reproductiva utilizada en el mundo. Es una gran técnica porque de hecho nos quitó de plano estos problemas reproductivos por enfermedades de transmisión sexual. Podemos, mediante la inseminación artificial, obtener un gran panorama de toros y toros probados de cualquier raza, de lo que al ganadero le interese y hacer la reproducción de forma dirigida. Dirigida en cuanto a si es por la parte de leche o si es por la parte de cruzamiento o solamente especializado en la producción de carne. Hoy en día estamos trabajando con inseminación artificial. Ya está la presencia del semen sexado. Anteriormente era solamente semen convencional y este es un gran talón de Aquiles a mi modo de ver para la técnica de la inseminación artificial. Sin embargo, con la presencia del semen sexado hace unos 15 años hacia acá o un poco menos, aunque este semen sexado ha mejorado en calidad y fecundante, pero esta técnica de todas maneras sigue siendo un poco costosa porque una pajilla puede valer alrededor de unos 35 a 40 dólares y se requieren por lo menos de 2.5 pajillas por concepción. Entonces, estos son datos a tener en cuenta a la hora de escoger qué se utiliza en un programa reproductivo y muchas veces dan más los números por el lado de la fertilización in vitro que comprando pajillas y haciendo inseminaciones y tratando de obtener 2.5 servicios por concepción. Se requiere un equipo, obviamente se requiere un equipo de inseminación, un tanque frío. No toda la gente tiene el acceso, no fácilmente hay una ruta de distribución de nitrógeno, entonces se convierte en un problema de cada 30 días ir a la capital a buscar nitrógeno porque no hay una red de distribución de nitrógeno en el país para República Dominicana y no es diferente para algunos otros países de Latinoamérica. Obviamente se requiere una capacitación muy importante, es decir, no solamente la capacitación académica, sino la destreza que se debe adquirir para la identificación de celos y para realizar a cabo esta técnica con lujo de detalles y que los porcentajes sean aceptables. Luego, pero hay otras técnicas o hay unas formas de mejorar esas deficiencias técnicas que son la inseminación artificial a tiempo fijo. Entonces, la IATF puede ser una gran herramienta para un programa de repoblamiento bovino y se concentra en muchas actividades. Por esto, aquí les traigo a colación donde les pongo temporada de monta, que realmente en el país no se está trabajando en este tema, pero es muy importante para producir carne a nivel industrial y programar todo lo que tiene que ver con jornadas de trabajo en las fincas y hasta con cadenas de abastecimiento para la industria nacional e incluso a futuro para la exportación, que es lo que el objetivo y República Dominicana podría estar en capacidad de llegar a ello. Esta inseminación, el doctor Sergio, pues es básicamente, más adelante les hablará algo muy reducido, pero es básicamente lo mismo, un protocolo de sincronización y en un solo día se realizan 50, 100 inseminaciones en un solo momento y pues es una gran herramienta porque, como yo ya les describí, nos sirve para programar muchas actividades de toda índole y de todo tipo de manera. Luego, tenemos la transferencia de embriones. La transferencia de embriones convencional o múltiple ovulación es una técnica de supervulación, es decir, una técnica por la cual se utilizan medicamentos bastante agresivos con la fisiología y con la parte hormonal de una hembra bovina que tiene realmente más desventajas que ventajas. Hasta hace apenas unos pocos años se hacía a nivel mundial y de una forma industrial, pero hoy en día la fertilización in vitro, que es el tema central de nuestra charla, es realmente muy dinámica y ha hecho que esta técnica de supervulación o lavado convencional esté en desuso cada vez más. Se estaba haciendo todavía por el tema de la congelación o de la criopreservación de los embriones mediante la vitrificación o mediante el direct transfer, pero hoy en día la fertilización in vitro casi alcanza los números y a los porcentajes de preñez que tenía la supervulación o el lavado convencional. Entonces nosotros en Embriodon, pues hemos venido desarrollando esta técnica desde el año 2014. A la fecha tenemos unas 2.500 preñeces realizadas en el país. Embriodon fue creado por una sociedad de ganaderos entusiastas. Damos las gracias porque han querido participar y darle al país lo mejor de su intención y hoy en día pues es una realidad y tenemos una proyección que al final les comentaré y lo vamos desarrollando. Pero la técnica de la fertilización in vitro es una técnica muy dinámica a diferencia del lavado convencional. El lavado convencional es una técnica lenta, muy lenta, porque se trabaja sobre el útero del bovino en primer lugar y esto es como una preñez rápida que se le hace a la vaca y la involución que ella tiene en el útero es demasiado lenta o muy lenta pues porque es normal que si se llena de un líquido de un momento a otro o abruptamente para hacer un flushing, entonces nosotros ahí tenemos que darle un tiempo de descanso a la vaca de no menos de 60 días. Sin hablar de las secuelas que puede tener o que podemos obtener mediante estas técnicas supervobulatorias, ya que son hormonas o descargas hormonales que hacen unos desbalances endocrinológicos impresionantes, afectando a las vacas en los ovarios, llevando a hacer vacas poliquísticas y algunas veces con unos problemas de salpingitis y de los salpingitis y hasta de tipo bacteriano o levaduras dentro del útero. Esto, poniéndolo en el peor de los casos, a veces no pasa nada, pero sí es una técnica muy rudimentaria a mi modo de verbo, a nuestro modo de verbo. Por el lado de la técnica de la fertilización in vitro, no se usan hormonas endonadoras, entonces esto ya es una gran ventaja, ¿cierto? Como les decía ahorita, reduce el intervalo entre tratamientos, permite el uso del semen sexado, luego hasta hace muy poco no se permitía el uso del semen sexado en el lavado convencional, pero en el in vitro sí lo podemos hacer, podemos incluso tener o utilizar dos y tres toros, si de eso se trata, si de eso se quiere, en una misma donante, en una misma fecha de aspiración. Claro, eso dependiendo de la dinámica folicular, de lo cual el doctor Galindo les hablará más tarde, dependiendo de la cantidad de ositos que pueda dar una donadora, ¿no? Nos reduce el intervalo generacional, muy importante este tema, porque pues mientras yo hago un trabajo, el intervalo generacional o la cría de esta donadora por lavado convencional, por ejemplo, pues ya les dije que cada 60 días, y uno no puede hacer una técnica esta más de cuatro veces con una donadora, porque después no la logra preñar nunca más y pierde la vaca como donante, pero en cambio con fertilización in vitro, cada 21 días se puede estar haciendo una buena aspiración folicular, con una que, como les decía el doctor Jaime ya hablará un poco de ello adelante, y esto nos hace que nos reduzca el intervalo generacional, y eso quiere decir que vamos a tener más crías de una misma donadora en periodos establecidos de preñez. Mejora las tasas de preñez también, ¿por qué? Porque anteriormente por el lavado convencional era una lotería, se podía tener vacas donantes con muy buena producción de embriones, y las preñezes casi siempre que hay embriones por convencional se dan por encima del 40% de preñez, pero cuando se hacen supervulaciones y las vacas no dan embriones por cualquier motivo, porque hubo un exceso en la hormona, porque el semen no tiene una buena capacidad fecundante, porque tronó, porque llovió, porque es increíble, pero en la técnica se presenta y es una realidad casi imperceptible, pero también se presenta, pues los embriones o no se daban o eran de muy mala calidad, y por este motivo pues la preñez no se obtenía como es lo esperado. En cambio, en la fertilización in vitro, pues así no de la gran cantidad de embriones que muchas veces puede dar un lavado convencional, las preñezes sí se dan, porque cuando se despachan, un embrion a cada tiempo, es porque no tiene posibilidad de preñar, ¿sí? Entonces, eso, por eso es que se han mejorado las tasas de preñez, y claro, pues obviamente la técnica también se ha entendido un poco más, se han entendido también un poco más las protocolos de sincronización de receptoras, y todo esto ha hecho que los porcentajes de preñez cada vez sean más estables. Y por supuesto que tengamos un menor riesgo sanitario, que esto es demasiado importante porque ya les decía yo que trabajando nosotros en el útero de una donadora es una forma invasiva de cualquier forma de tener un riesgo sanitario para la donante y perder un animal de alto valor genético. Entonces, ese era un preámbulo de lo que es la fertilización in vitro, y la proyección, pues realmente, de embriodón como tal es que nosotros tenemos como objetivo, dados esos números que les mostramos, de mejorar el inventario ganadero con programas masivos, primero de inseminación artificial a tiempo fijo, o sea, que sea alterno, pero digo yo, para algunos ganaderos podría ser una muy buena herramienta, y de esta forma para el país se pueden producir, mediante este tipo de técnicas, hembras mestizas de alto valor, y muy importante, para articularlo dentro de esta cadena de mejoramiento genético, como es la producción de hembras mestizas, que nos pueden servir para programas de lechería de no tan alta capacidad, o para utilizarlas como receptoras, y en el peor de los casos, para sacrificarlas, y que en ese cruzamiento con razas tipo Taurus, pues vamos a tener una carne de mejor calidad, de esa forma también podremos llegar a los dos dólares por kilo de animal sacrificado. Y, por supuesto, multiplicar la proyección de embriodones, multiplicar el ato lechero, buscando índices productivos de alta calidad, como los que mencionamos en la segunda diapositiva, porque en los atos lecheros es donde podemos utilizar todos los genólogos y animales con un alto valor genético de la raza Taurus, llámese Holstein, Jersey, Ercha, Irgensi, lo que más le convenga a cada productor de acuerdo a su nivel ganadero que tenga, ¿no? Multiplicar el ato de carne también, buscando mejorar el precio por kilo producido y el autoabastecimiento del país. Esas son las proyecciones importantísimas de la empresa de Embriodón para entregarles realmente unos buenos números a los ganaderos y de esta forma hacer sostenible el negocio en el país. Entonces, Embriodón está liderando este programa, pero necesitamos alianzas, estas alianzas productivas, unas alianzas que nos lleven, que tengamos varias herramientas, herramientas de tipo estatal, institucionales, de tipo agremiales, ¿sí? Ganaderos privados, fondos de ganaderos privados, empresas lecheras y la comunicación es supremamente importante para que este programa sea eficiente y tenga el eco que debe tener. Se necesita, o después de hacer estas estrategias de alianza, pues, que empecemos a crecer un poco más. Ya les dijimos que estamos por los 2.500 preñeces a la fecha, pero necesitamos que sea mucha más y que sea sostenible. Y para que sea sostenible en el tiempo, pues, Embriodón está con la firme intención de que se realicen los procesos de capacitación, ¿sí? Entonces, ¿la capacitación de qué? Pues, de un equipo nativo, de un equipo originario de República Dominicana, para que siempre, siempre, siempre haya quien pueda ejercer el oficio, la actividad, un ganadero privado, grande, mediano, pequeño, pero se necesita con urgencia que haya gente que entienda la técnica y que llegue a dominarla. Entonces, cuando ya estemos en este proceso de capacitación, tendremos consolidado el desarrollo de la tecnología en el país y de esta forma, pues, va a ser un negocio en crecimiento, un negocio de alianzas y todos vamos a estar dentro de esta cadena productiva con un liderazgo al frente. Entonces, hasta aquí lo que tenía para decirles. Me disculpan de pronto las inconsistencias, pero estamos siempre a la orden de servirles con el corazón en la mano y con la camiseta de Embriodón puesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni, por tu excelente presentación. Ahora vamos a dar, ah, bueno, antes de darle inicio al doctor Sergio, les reiteramos que pueden hacer sus preguntas por el botón preguntas y respuestas a medida de que les vaya surgiendo y ojalá nos pongan allí el doctor al cual le quieren hacer la pregunta. Entonces, Sergio, bienvenido. Te dejamos aquí con toda nuestra audiencia para escuchar tu tema. Ok, Giovanni, por favor apaga el fondo de pantalla. Sergio. Sí. ¿Ya puedes darle compartir pantalla? Listo. Perfecto. Ahí está perfecto. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta pequeña charla. Para nosotros es un honor y un gusto tenerlos aquí con nosotros. Nos parece muy importante aclarar ciertas cosas en cada una de estas partes que conforman esta técnica y entre ellas la utilización, preparación y manejo de receptores. Para nosotros es muy importante que esté muy claro. Ok, dentro de estos asuntos vamos a comenzar por partes. Primero, para nosotros es muy importante la identificación del animal que vamos a utilizar como receptores porque necesitamos, el laboratorio maneja una base de datos en la cual podemos saber cuántas veces el animal se ha sincronizado, cuántas veces el animal se ha podido transferir, cuántas veces el animal salió negativo a esta premia o a esta transferencia. Y aparte de eso, el laboratorio hace un manejo de información la cual se le pasa al cliente para decirle en cuál fecha va a tener que preparar sus animales o apartarlos para prepararlos en una zona de parque. Es muy importante que el animal esté identificado de varias formas. El laboratorio tiene un arete específico con el nombre de embriodón y un número que se le asigna el cual va a una base de datos y lo manejamos desde allá. Después de esto, el segundo número, porque generalmente en los procesos de transferencia y tanto de sincronización como evaluación de las premieses, siempre contamos con dos números alternativos. Si el arete de embriodón se le cae o se le cae el número de trazabilidad, también tendríamos en cuenta el número de la piel. Con eso evitamos confusiones y problemas al momento de la identificación. En algunas ocasiones, los animales botan estos paredes y nosotros hacemos uso de la identificación ya sea en el número que tiene en la piel o el número de trazabilidad. Para nosotros es fundamental porque cada uno de estos animales funciona como una especie de unidad la cual vamos evaluando constantemente. y después de esto, esta identificación nos permite tomar decisiones si este animal se utiliza o no se utiliza para unas próximas transferencias o procesos de sincronización y transferencia de embriones. Cuando uno llega a una finca, hay dos grupos básicamente que uno tiene. Bien, República Dominicana tiene un volumen muy pequeño de receptoras, entonces nos ha hecho no solamente de trabajar con novillas, sino también empezar a utilizar vacas para este fin. Dentro de esto, comenzamos con el grupo de las novillas. Vemos qué tipo de animal es, el peso. Para nosotros es importante los animales que estén más o menos de 320 a 340 kilos para comenzar los procesos de preparación de estos animales. Hay que ver la condición corporal porque puede ser animales que llegan los 340 kilos, pero están caquéticos o muy delgados. Son animales que generalmente están estáticos, que tienen problemas. Animales con problemas de anaplasmosis, pavesia o hemoparásitos que hacen que hayan perdido condición corporal y no van a ser óptimos para trabajar. También es muy importante en el momento de la sincronización ver que no tengan papilomas, que no tengan problemas en pezuñas, que no tengan problemas de desplazamiento. Y es muy importante hacer una evaluación no solamente de lo que es el animal en su parte reproductiva, sino que es hacer un conjunto del animal, evaluarlo en todos los sentidos y tomar en cuenta eso. La parte nutricional, hay que hablar con la gente, hay que hablar con el criador, con los muchachos que atienden ese ganado para ver qué tipo de suplementación de edad, en qué zona se encuentran. En algunos casos se nos han presentado en fincas, están utilizando desechos industriales o algún tipo de alimento, por ejemplo, que tienen niveles altos de aplatoxina. Esto generalmente se ve en los animales en buen estado corporal, ciclando muy bien y tienen unos índices de preñez muy bajos, porque realmente hay ciertas toxinas que van hacia el nivel uterino y causan una baja en las tasas de preñez. Igualmente, hay que ver que tengan un programa de vacunación en aquellas enfermedades virales que están relacionadas, virales o bacterias que están relacionadas con deficiencias o problemas reproductivos, como el caso de la IV, DR, Lestrospira, PI3 o, por ejemplo, y rinotraquetis infecciosa o bovina, al igual que brucelosis y tuberculosis. Entonces, hay que hacer un acompañamiento. No es simplemente llegar, ver que el animal esté en buen estado, que esté ciclando unos buenos ovarios, sino que también hay que hacer unos análisis de qué enfermedades o qué cosas pueden estar dentro del ato afectando estos procesos. Dentro de la raza, nos hemos dado cuenta en embriodón. Embriodón ya tiene más o menos 2.500 preñezas. Entonces, hemos tenido más o menos un promedio general durante todo el tiempo de trabajo de 47.6% de preñez en todos los trabajos de preñez. En los últimos meses, hemos tenido un incremento y una mejora, lo cual nos aumenta la tasa de distribución de las receptoras. Nos está dando, nos estamos manejando unos promedios muy, muy buenos. Dentro de la raza, es importante saber que los trabajos que nos han dado los porcentajes más altos son esos animales F1 o media sangre. Cuando sus pares son puros y hay un vigor híbrido mejor expresado, hemos llegado a alcanzar hasta 78.6% de preñez en transferencias que están por encima de 80 animales. Y para nosotros son fincas o son predios que son muy rentables, tanto para el laboratorio como para ellos. De aquí, cabe anotar que a nivel de ganaderías exitosas como es Santa Lucía o Chapetú en Brasil, se está utilizando y se está haciendo un 100% de esta utilización de las receptoras con animales fruto de embriones, en donde se utilizan en su mayoría animales media sangre de la raza guiri y loranda, con unos porcentajes y unos aprovechamientos muy altos. También hay que tener mucho en cuenta, en el momento de la evaluación de estas receptoras en el grupo de novillas, verificar si han tenido contacto con toros o no. Y básicamente, durante el proceso de la palpación, empieza a haber unos animales preñados de diferentes edades. Entonces, esto nos indica que tenemos que hacer una evaluación y tener un poquito más de certeza de que el manejo de estos grupos de novillas sea un manejo adecuado y no permita que nos altere o que el productor se ilusione con unas falsas preñezas que no son origen de una preñez de embrión, sino posiblemente de una monta que se realizó durante el proceso de sincronización de los embriónes. En el caso de las vacas, es fundamental la condición corporal. Nosotros nos hemos dado cuenta que los índices más altos de preñez, y hay que desmitificar esto porque es un tabú en algunos países, no se están utilizando las vacas como receptoras, pero nosotros sabiendo que en estos procesos, si se maneja de una forma adecuada, tanto a nivel de nutrición como a nivel sanitario, y verificación del estado de los animales, hemos llegado a obtener tasas muy similares o en algunos casos superiores a las trabajadas con novillas. Entonces, ese cuello de botella se nos abre un poco, sobre todo en este país que tenemos un número tan reducido de receptoras, nos permite hacer un uso un poco más amplio y cambiar una perspectiva. Yo soy básicamente la teoría de que el LATU debe ser la misma herramienta para no incrementar los costos al productor, sino que hay que utilizar lo que tenemos a disposición en ese momento. ¿Por qué? En algunos casos, mucha gente pide que las receptoras sean un grupo independiente que se le compra para este fin. Eso hace que la técnica se incremente mucho el valor y el productor sea un poco real hacia utilizarlo. Entonces, para nosotros es un factor muy importante y determinante incrementar el uso. Nosotros en República Dominicana, haciendo ciertas evaluaciones, hemos entrado en fincas y les hemos ayudado, no solamente a los productores con el proceso de transferencia de embriones, sino también a corregir errores que se presentan y estaban muy silentes dentro de la producción. El caso de atos infectados con tricomonas, campilobacter, neospora, son cosas que la gente no estaba muy pendiente de esto y ocasionó una pérdida durante muchos años muy significativa para estas unidades productivas. El caso de la tricomonas y el campilobacter, o la tricomoniasis y el campilobacteriosis, por la utilización de toros o reproductores en monta, lo que explicaba el doctor Giovanni, hicieron que se presentaran alteraciones. Estas enfermedades causan lo siguiente, pérdida temprana de las preñeces en los primeros 90 días, aparentemente se llama la enfermedad del veterinario, porque generalmente se hace un chequeo reproductivo, se dan los animales como preñados y empieza un porcentaje grande de estos a presentárselo de nuevo. Hay unos flujos, flujos vaginales, y la gente empieza a darse cuenta de decir, no, hubo un error en el diagnóstico de la preñeces y no, es una pérdida temprana de estas gestaciones por causa de la tricomonas y el campilobacter. En el caso de la neospora, son enfermedades que son transmitidas con un intermediario como el perro y producen pérdidas económicas también notables. Entonces, cuando el laboratorio empieza a hacer las transferencias y está empezando a ver que tenemos problemas de esto, generalmente no solamente Embriodón se encarga de hacer los procesos de sincronización, de transferencia, de producción in vitro de los ampeones, sino que hace un acompañamiento para que las circunstancias funcionen bien y se den estos procesos. Lo mismo que hablamos en las novillas, hay que tener muy en cuenta la exposición a los toros, generalmente son animales que se le pide al ganadero que retire los toros 30 días antes de comenzar el proceso de sincronización porque la sonografía nos permite hacer un diagnóstico a partir de los 28 días de gestación. Para nosotros es muy importante que el ganadero empiece a hacer uso de su información, no es simplemente anotarlos, la fecha de parto de la vaca, la fecha de inseminación y tenerlo en los cuadernos. No, para nosotros es muy importante utilizar este tipo de información porque con eso o en base a ella podemos detectar ciertos problemas y podemos detectar también posibles soluciones. Para nosotros es importante, por ejemplo, la utilización de toros 30 días antes y si se llegan a presentar problemas o premieses no deseadas en este momento, es importante para nosotros y es un indicativo de que el manejo no se está dando como debería ser. Este análisis de información también es radical, por ejemplo, para la utilización de receptoras en ordeños o en vacas paridas para saber la fecha de posparto. Generalmente nosotros no utilizamos animales por debajo de los 50 días posparto porque los índices de premies no son muy buenos. También son animales, por ejemplo, cuando usted va a utilizar una ganadería, usted le sacó el toro 30 días antes, pero la vaca ya está para destetar y todavía está vacía, y es una vaca gorda. Eso también nos puede indicar a nosotros que la vaca tiene problemas reproductivos porque su condición corporal está adecuada, su útero está adecuado, pero vemos que ya pasaron 7 u 8 meses y el animal no preñó. Entonces nos empiezan, todo este tipo de cosas empiezan a llevarnos, a tomar decisiones y a hacer diagnósticos. No podemos abandonar la utilización de las vacas como receptoras porque se nos cerraría mucho el grupo con que podríamos trabajar. Otra cosa que es importante en la República Dominicana y en otras partes de Centroamérica y no tanto ese uso a nivel de Sudamérica es la utilización de la oxitocina. Es muy importante hablar con los productores y ver qué tipo de manejo están utilizando para el orden. Cuando se trabajan el 70 o el 80% de las ganaderías en Centro y Sudamérica tienen una base muy alta de CEU en su composición genética. Muchos de los productores utilizan oxitocina para inducir el ordenio, para inducir la evacuación de la leche durante el ordenio y esto nos hace que se aplique en dosis, más o menos están entre 2 a 3 centímetros por animal en cada una de sus obtenidos. Entonces, claro, la diferencia en 100 vacas puede ser alrededor de 150 litros y eso para el productor es muy significativo, pero la incidencia o el daño que está produciendo a nivel de fertilidad de sus vacas también es muy alto. Entonces, son vacas que duran mucho tiempo con una lactancia, pero la lactancia es muy baja y eso también repercute a nivel de útero y altera al momento la implantación del embrión o la sustentación de la prensa. Entonces, esas contracciones que produce a nivel de ubre y la eyección de la leche también hace una contracción a nivel uterino que está más que comprobado, induce bajas tasas de concepción. Ese fue uno de los otros, de los problemas que también tuvimos en República Dominicana al comienzo porque veíamos que en algunos animales las tasas de prensa al día 30 eran normales y al día 60, en el momento de la entrega, se bajaban notoriamente. Entonces, empezamos a ver y descubrimos que la utilización de la oxitocina induce una tasa más baja en el momento de la concepción a 60 días. Es muy importante para nosotros en la parte ya del manejo que el cliente o la persona con la que trabajemos tenga muy bien o esté en buen mantenimiento sus cercas divisorias porque esto nos va a permitir confusiones, nos va a permitir pasos de toros o reproductores no deseados en momentos críticos, por ejemplo, en el momento que entran los animales en celo para hacerla después de la sincronización, los corrales de manejo tienen que ser corrales que garanticen tanto la viabilidad de los animales como la seguridad e integridad de los funcionarios. En algunos momentos hay corrales que están con... Nosotros básicamente queremos que el ganadero entienda que no es solamente por el proceso de la transferencia de embriones, sino que aparte de esto, garantice la vida de sus animales. Un animal, una donante costosa, llega un corral de estos y se recuesta o por alguna cosa se asusta o en el sitio donde se va a realizar la aspiración o la transferencia se fractura una tabla de estas o un pedazo de madera y puede ocurrir un accidente, partirse una pata o alguna cosa. Ahí es donde uno se da cuenta que el brete, el manejo de un corral adecuado de manejo realmente no era muy costoso a sabiendas de lo que se perdió. Entonces, un brete que garantice que el técnico, y yo le explico a muchos de los ganaderos que cuando nosotros estamos haciendo el momento de la aspiración, el doctor Jaime les va a comentar, tiene que estar concentrado en la posición porque tiene una aguja que va a funcionar por las paredes de la vagina del animal y va a hacer la punción en el ovario. Si el animal está incómodo y se mueve y puede producir un daño, esa pared se puede rasgar o perforar una arteria ovárica que puede producir una hemorragia intensa y hasta puede ocasionar la muerte. Entonces, es necesario que tengamos, aunque sean las condiciones mínimas de trabajo, para garantizar la salud, la integridad del operario y la integridad del animal. El personal. El personal tiene que parar un poquito con toda esta cosa. Los animales, ya todo el mundo sabe las técnicas de doma racional y todo esto, y muestran cómo es la situación. Un animal puede estar mucho más tranquilo, mucho más calmado. Si no se agrede, si no se grita, si no se presiona, el animal va a responder de la misma forma, va a empezar a calmarse. Nada de palos, nada de golpes, nada de gritos. Desplazamiento de los animales. En algunas zonas, los finqueros o propietarios tienen sus animales en fincas adyacentes, a dos o tres kilómetros de distancia, y generalmente cuando hacen dos traslados, las llevan caminando de un lugar para otro. Es muy importante porque, no solamente por el desplazamiento, que en algunas ocasiones la hacen a pleno sol, el animal tiene un estrés calórico fuerte, tiene un aumento de temperatura, y también que puede afectar también la prenez, no solamente por eso, sino porque el medio, con una variación de 2.000 metros, puede cambiar la composición del suelo y todo eso. Entonces, hay ganaderos que faltando media hora, una hora, llegan con unos animales de una finca que estaba a dos o tres kilómetros de distancia, y la composición del suelo, la composición de la hierba o de la base corrajera que tiene esto, se altera totalmente en su composición. Usted sabe que el animal va cambiando paulatinamente estos recursos y va aprendiendo a suministrar para adquirir los recursos que quiere para el sustentimiento de su cuerpo y de su gestación. Entonces, al hacer estos cambios tan radicales de un momento a otro, usted no va a conseguir datos buenos de prenez, no va a conseguir, va a perder mucho en los monas, va a perder mucho en tiempo, y esto se va a ver reflejado en su producción. Manejo de información, como lo habíamos hablado, fecha de nacimiento, fecha de parto, fecha de último parto, número de inseminaciones, todo esto es importantísimo para los técnicos en el momento en que hacen la primera visita, el primer aventamiento, y en el momento en la sincronización, porque en algunos casos nos traen animales que tienen 15 o 20 días de paquete, aunque uno las diagnostica y hace una sonografía en la cual detecta la simetría o la inflamación todavía después del periodo del útero, todavía pueden haber cosas o animales que aparentemente tengan una involución normal, pero no vamos a tener casos de prenez tan aceptables como se debería. Mucho cuidado con los toros de los vecinos, se presentan en algunos casos toros que pasan, entran a la finca, montan tres, cuatro receptoras y se regresan por donde estarán. Entonces, en esos momentos en que está el grupo de receptoras entrando en celo, es radical hacer una visita constante por la noche, verificar que los animales estén solos, que no se haya pasado un toro, porque en cuestión de minutos un toro puede pasar varias receptoras y no puede hacer animales que no son frutos de la transferencia de embriones, sino que son frutos de otra cosa. La sanidad es importantísima, nos hemos dado cuenta que a nivel de brucelosis y tuberculosis altera mucho los resultados de las gestaciones en República Dominicana. Se está haciendo un manejo radical tanto de brucelosis como tuberculosis y nos han mostrado que los índices de gestación y de prenez se aumentan rápidamente gracias a esto. Es lo básico, son estas dos enfermedades básicas que nos pueden alterar las tasas y los resultados para este tipo de procesos tanto de inseminación a tiempo fijo como monta natural o transferencia de embriones. Entonces, es que es que comenzar por las partes básicas. Programas de vacunación como los complejos reproductivos como la IVR, la diarrea de la vida de la vida es fundamental. Generalmente, como ya sabemos, la mayoría de este tipo de vacunas tienen la leptospira. Se recomendaba hacer una revacunación en el día 150 de gestación contra la leptospira porque realmente la vacuna no da la posibilidad de cubrir durante toda la gestación contra la leptospira y se utilizaban vacunas específicas para esto, para aumentar la carga inmunológica y tener menos pérdidas en el último caso de gestación. Es bueno realizar exámenes de cómo van el Campyloácter y igual la neospora antes de iniciar un proceso grande para hacer un diagnóstico. Se puede coger un grupo de animales al azar hacer un test con una parte de la población para verificar si se encuentran algunos de estos problemas ya que no pensábamos que era una incidencia tan alta y gracias a los trabajos que hemos realizado nos hemos dado cuenta que realmente es un proceso un problema que está metido está arraigado dentro de muchas de las ganaderías en República Dominicana y me imagino que en los otros países debe ser algo igual pero no se hace un vierno. ya cuando llegamos al animal hemos evaluado la condición física el estado de las patas ver si no tiene mastitis no tiene papiloma si se encuentran los animales en un peso adecuado y es muy importante saber que es en el momento de la ganancia de peso que el animal no cuando se engordó y se engrasó no por ejemplo si el animal está en una escala de 1 a 5 en 2.5 y va subiendo y ya lo encontramos nosotros en 2.8 y vemos que esa línea de condición corporal va mejorando en ese momento ya cuando tienen unas estructuras ováricas adecuadas es donde el mejor resultado nos da no nos gusta trabajar con animales excesivamente gordos ya animales engrasados con depósitos de grasa en algunas partes sobre todo en el pecho al lado de la raíz de la cola en ciertas áreas detectamos que son animales engrasados esto puede notar o que estuvieron mucho tiempo sin todo o que tienen problemas hormonales que inducen esta gordura en cuestión ya en el momento de la palpación generalmente lo hacemos con sonografía estamos buscando que el cerviz tenga una una estructura recta tubular sin curvas ni alteraciones alteraciones en algunos casos se pueden presentar abscesos de cerviz como causa de traumatismos en partos anteriores o desviaciones en el cerviz de estos animales en forma de B en forma de S en forma de W lo cual va a impedir el paso del aplicador del embrión en los cuernos sobre todo es muy importante a nivel de vacas que no haya una simetría que la consistencia sea normal que no sea ni muy dura ni muy blanca muy blanda puede inducir a que son animales que están en son prepúes que todavía no están alcanzando su madurez sexual no hay un tono porque no hay no hay los estrógenos no están haciendo su trabajo a nivel de útero porque la niña todavía es un animal joven en algunos casos podemos encontrar ovarios de buen tamaño pero úteros plácidos o muy infantiles entonces necesitamos un útero maduro con que no haya una simetría que haya una consistencia adecuada y unos ovarios de tamaño adecuado entonces ya teniendo estas cosas nosotros ya pasamos a algo más específico hacemos sonografía para las situaciones del útero desorbital endometrio no presentan procesos inflamatorios crónicos con fibrosis o contenidos secreciones purulentas entonces para nosotros es básico hacer la sincronización con equipos de sonografía porque no podemos en algunos casos diferenciar estas cosas si no contamos con esta herramienta entonces eso creo que es la parte la parte básica de esto tenemos básicamente una diferenciación entre los protocolos de de sincronización con los protocolos de transferencia de embriones y esto simplemente radica en la utilización del estrógeno después del día 8 se hace el retiro en el caso de la inseminación artificial nosotros aplicamos en el día 9 un cc de benzoato de estradiol y hacemos la la inseminación 52 50 52 horas después de retirado del dispositivo en el caso de la transferencia de embriones utilizamos el cipionato de estradiol y lo utilizamos en el día 8 entonces ahí se aplica un cc y se hacen dos entradas en el momento de la de la sincronización aquí utilizamos unos adaptadores de vitaminas hormonales esto es para la preparación de los animales antes de comenzar generalmente aplicamos tanto la vacuna como estos 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 reguladores de vitaminas y minerales los aplicamos entre 30 a 60 días antes de comenzar los procesos de sincronización en el día 0 ponemos el benzoato que sería un 12c el dispositivo para vacas utilizamos dispositivos de 1 gramo para novedad 0.5 al día 8 hacemos el retiro aplicamos el esegón que es la esegén aplicamos la prostagandina y aplicamos el cronicib o sea en total dos dos aplicaciones en el caso de las vacas hemos obtenido muy buenos resultados haciendo una doble aplicación de prostaglandina en el día 5 y el esegón en el día 5 pasamos el esegón en el día 5 lo aplicamos en este momento y el día del retiro solamente retiramos aplicamos la prostaglandina si es para inseminación al día 9 a la misma hora del retiro el benzoato es traído el ucc y al día 10 se hace la inseminación 52 horas después si es para embriones entonces se hace la pre-evaluación para ver al día 7 después del celo y se verifica si el cuerpo lútero tiene el tamaño la condición adecuada y el útero no presenta ninguna alteración es importante hacer todo esto con una asepsia generalmente utilizamos la aplicación del dispositivo intraveginal amonio cuaternario el cual nos reduce notoriamente la presentación de flujo o aginitis lo cual está redunda en los resultados al final es muy importante que los animales estén en buena condición y estén ciclando normalmente porque esto nos induce cuando se presentan celos después de la transferencia de embriones muy sincrónicos o sea por decir algo al día 14 después de la transferencia que tiene ya en total serían con la edad del embrión de 21 días se presentan varios celos esto nos está hablando de que los animales estaban regulados muy bien estaban trabajando realmente muy fuertes ya con esto concluimos ya seguía ahora el doctor Jaime y pues les agradezco mucho al final de la conferencia estaríamos dando ya respuesta a todos ustedes muchas gracias buenas tardes a todos primero que todo pues muy agradecido con Machen Ganadería por la invitación y bueno el tema que vamos a tratar ahora es lo correspondiente a a la parte de manejo y preparación de donantes ok entonces lo primero sería pues quisiera ahondar un poquito de pronto el doctor Joan y el doctor Sergio ya lo han tocado pero ver las ventajas de la utilización de la fertilización in vitro desde el punto de vista de la donante entonces una de las de las primeras ventajas pues de la fertilización in vitro es el número de crías de una misma donante cuando se hablaba de lavado convencional se podía estar hablando de una media de alrededor de de siete embriones por por donante de esos siete con más o menos un 30% de preñeres estaríamos hablando de alrededor de dos preñeses mediante la fertilización la técnica fertilización in vitro nosotros podemos tener más o menos dependiendo de la raza que es un punto que lo vamos a ver adelante podemos obtener fácilmente en un trabajo hasta diez o quince preñeses de una misma donante eso que nos va a permitir el hecho de poder de poder valorar la genética del animal en una misma perdón el mismo las crías de una misma donante por diferentes toros en una misma época en una misma estación de pronto verano invierno de esa manera se permite observar el desarrollo genético de cada una de las crías bueno para la producción de embriones esto también sirve para las hembras que no responden a protocolos de de MOE que era lo que hablaba el doctor Johnny Quinson digamos que la técnica bien desarrollada de lavado convencional puede disculpan un momento no sé si lo están viendo todos si lo está viendo bien hola Jaime en este momento estamos viendo la pantalla que dice ventajas ah ok perfecto muchas gracias el audio está bien si está perfecto perfecto muchas gracias entonces continuamos entonces realizando bien la técnica se podría realizar más o menos tres tres colectas o lavados de embriones al año mediante esta técnica se puede realizar prácticamente aspiraciones mensuales que eso nos permitiría 12 trabajos en el año digamos que si uno quisiera ser un poco más intensivo se podría realizar cada 21 días personalmente por temas de inflamación de los ovarios y manipulación del tracto reproductivo yo lo aconsejo hacerlo una vez al mes dando un tiempo de 30 días de descanso para el animal esto nos permitiría hacer más o menos 10 trabajos 12 trabajos al año y de esta manera obtener si obtenemos por cada trabajo 10 embriones viables por donante estaríamos obteniendo 120 embriones año que con un 30% de preñez podríamos estar hablando de alrededor de 30 preñez en el transcurso del año de esta misma donante otro punto importante pues es que no es necesaria la aplicación de hormonas las donantes sencillamente recapitulo lo que dijo el doctor Sergio pues se necesita de todo un manejo en la finca nutricional sanitario en el cual si bien la receptora es muy importante para el proceso de fertilización in vitro también las donantes tienen que contar con todo este manejo reproductivo de sanidad pues y también el manejo nutricional muy importante al no tener que aplicar las hormonas pues la la hembra sencillamente no está expuesta a estas cargas hormonales altas y la y la vía reproductiva de ella es mucho más larga ok permite hacer varias programaciones con diferentes toros esto es una muy grande ventaja porque si una donante nosotros pues comercialmente lo decimos que si produce más de 30 ositos por aspiración podemos hacer la división en dos gotas de 15 ositos por cada gota y se puede hacer una fertilización con dos toros diferentes al transcurso de la preñez y cuando nazcan estos productos estos terneros vamos a poder comparar como una donante dio con diferentes toros con uno dos o tres y de pronto también podemos aplicarlo al hecho de utilizar semen sexado o convencional y además de esto el hecho de utilización puede ser por ejemplo una de las razas que más se trabajan en República Dominicana es el guir entonces verla digamos el hecho de poder utilizar cierta cantidad de óvulos para hacer fertilización in vitro con por ejemplo guir puro para hacer reemplazo de esas donantes y cierta cantidad de ositos fertilizarlos con F1 o sea perdón con holstein sexado para hacer F1 que esto nos permite pues el F1 sabemos que tiene un mercado muy importante y que además el hecho de que en un balde se paga muy fácilmente esta preñez el volumen de embriones para la comercialización cabe notar que más adelante lo explicará la doctora Diana Maturano ya la técnica de fertilización in vitro en un principio se tenía mucho miedo respecto a la congelación y a la vitrificación en este momento pues ya ha avanzado muchísimo y digamos que la congelación y la vitrificación va muy adelante y eso que me permite hacer que si en algún momento el cuello de botella que es la receptora no las obtengo y tengo las donantes tengo esa genética yo puedo hacer las aspiraciones y hacer un banco de genética bien sea para la utilización en mi propio rebaño o para la comercialización ya que van a estar congelados o vitrificados el rendimiento del semen digamos que por lavado convencional se hablaba de la utilización de 3 a 4 dosis por donante entonces eso en que se traduce se traduce en que si yo iba a lavar 5 donantes estábamos hablando de más o menos 20 dosis de semen de un tono y con esto que quiere decir tener 20 dosis si esa dosis es de 100 dólares pues en cuanto me da la suma del valor del semen mediante la fertilización in vitro dependiendo de la calidad de esa de esa pajilla comercial si es convencional o sexada podemos trabajar con una pajilla hasta 10 donantes entonces permite hacer economía y además de eso la utilización del semen sexado antes pues digamos que por lavado convencional el semen sexado por ser manipulado por tener una menor concentración por dosis no fertilizaba también y no salían los mejores embriones mediante fertilización in vitro eso permite que hacer una fertilización con semen sexado y obtener muy buenos resultados la utilización de donantes en estado de gestación eso es algo muy importante nosotros yo casi siempre recomiendo en ovillas o en animales jóvenes hacer unas tres sesiones de aspiración folicular y luego preñar este animal y si se quiere realizar otras dos o tres es una gran ventaja el animal al estar preñado sigue pudiéndose aspirar si se quiere se aspiran los dos ovarios o si se quiere solo se aspira un ovario en el cual no está el cuerpo lúteo que es el responsable de mantener la gestación de estas crías viene de pronto la pregunta de que porque hasta los 120 días realmente es una cuestión física es una cuestión de manipulación hasta los 120 días de gestación más o menos se permite ya que la gestación desciende hacia cavidad abdominal se permite se me es posible perdón hacer la manipulación de los ovarios entonces yo he aspirado algunas donantes jersey o razas que son pequeñas o novillas en las cuales el útero no desciende tan rápido los ha llegado aspirar casi hasta los 150 días pero digamos vacas que tienen edades avanzadas que son vacas de 8 o 9 partos ese útero pues ya pesa mucho y desciende muy rápido y casi que a los 60 días ya es muy difícil de aspirar y pues el acortamiento generacional la utilización de novillas también es una gran ventaja porque pues digamos que dentro de la técnica lava convencional o de la antigua escuela pues se hablaba de que de que la técnica era más bien reservada para vacas las cuales ya habían parido las cuales ya habían tenido dos o tres ciclos después de la del parto acá podemos utilizar novillas que tienen todo un mérito genético que lo vamos a ver más adelante de por qué escoger una novilla cuándo escogerla de yo he empezado a aspirar novillas desde los 14 meses para mí lo importante hay dos factores importantes el factor anatómico y el factor fisiológico factor anatómico porque pues la técnica se tiene que introducir la guía de aspiración vía vaginal entonces la donante por ejemplo en razas pequeñas como jersey o las mismas angus la vulva es muy pequeña y la guía no puede ingresar pues a la a la parte de la de la vagina entonces esto anatómicamente no me permite hacer la manipulación de los ovarios y por ende no puedo realizar la aspiración y el otro pues es la parte fisiológica ya se ha comprobado que animales prepúberes que no llegan a la pubertad se pueden aspirar y se pueden sacar ositos pero realmente cuando usted ve y va a ver la conversión en embrión es muy baja cae mucho o en ocasiones ni siquiera clivan entonces idealmente yo como defino una novilla aquella que anatómicamente pueda colocarle la guía de aspiración en la vagina y poder hacer la tracción de los ovarios y hacer la aspiración y dos fisiológicamente ¿cómo es fisiológicamente? cuando ella me muestre el ciclo estral que viene en la finca la visualicen y la vean la detecten en celo o que al momento de hacer el chequeo reproductivo tenga un buen cuerpo lúdico esas dos serían como la forma de ver que está apta reproductivamente bueno el manejo y la selección de las donantes entonces era lo que venía diciéndoles ¿qué considero y cuándo considero una donante? bueno dentro de nuestras explotaciones productivas pues tenemos que ver qué es una donante para nosotros y ahí viene el alto valor genético el alto valor genético se puede expresar o se puede mirar respecto a la genealogía del animal eso en animales puros es decir bajo reglamentados bajo una asociación yo miraré qué genética y qué pruebas traen esos padres de ese animal que quiero replicar en mi finca que es un punto muy importante que lo comentaba el doctor Joan en un principio tanto como él hablaba del toro cuando se disemina la genética en un ato en una producción ganadera de igual forma cuando escogemos una donante esta se va a replicar en el ato entonces por lo general tenemos que hacer muy bien la selección de esta donante hay pues la genealogía que les venía diciendo que es un registro genealógico donde se muestran los padres yo sé digamos que de qué padres viene y qué vacas viene de mi ato y qué es lo interesante de esto realmente como se dice hay que medir para saber qué es lo que quiero digamos reproducir sea en leche pues litros de leche proteína grasa sea en carne digamos habilidad materna peso al destete peso a sobre año la progenie pues de cómo son las crías de esta vaca porque a veces hay vacas que fenotípicamente son hermosas tienen todas las características pero su progenie no es la mejor o tiene características que no son deseables y productivamente que es lo que yo pienso que se debe hacer y debe ser el punto más fuerte de selección ¿sí? ahora quiero hacer una salvedad acá muchas veces cuando uno hace toda esta tarea y tengo mi mejor vaca mi mejor vaca no siempre no porque sea la mejor vaca de mi ganadería va a ser la mejor donante ¿a qué me refiero? a que sea la que dé más óvulos y que convierta más embriones y convierta más preñeces entonces ahí tengo que hacer digamos que hacer un equilibrio entre que tenga todos estos puntos de selección pero además de eso sea una buena donante que tenga buena cantidad de ositos para convertir una buena cantidad de embriones y de ahí unas buenas preñeces porque debemos recordar que esa es la materia prima con la que vamos a trabajar para generar preñeces la evaluación sanitaria importantísima aunque la técnica digamos permite y se tiene establecido que la transmisión de donante a receptora pues prácticamente es nula porque pues como la técnica permite la función directamente del ovario y después un lavado y después un manejo laboratorial pues no se han detectado transmisión vertical de ninguna enfermedad pero si es necesario hacer un manejo sanitario muy importante para que no se presenten digamos problemas de inflamación o febriles y digamos que seguir diseminando las enfermedades en nuestros datos entonces las donantes tienen que tener todo un manejo sanitario importante acá toco un punto que es muy relevante que es el hecho de que las vacunaciones por ejemplo en el caso de Colombia tenemos la vacunación obligatoria año a año de aftosa entonces siempre estar en contacto con la gente del laboratorio porque los procesos febriles en las donantes baja la calidad del ovocito entonces siempre hacer digamos que la vacunación luego de las aspiraciones o por lo menos con una antelación de cuando se va a hacer la aspiración folicular de por lo menos 30 días el perfil reproductivo que es muy importante es decir esta vaca me está pariendo todos los años esta novilla qué precocidad sexual tiene nosotros hemos hecho trabajos donde hay novillas que hemos ido preñando desde los 16 meses como otras que llegan a los 24 y todavía no hemos logrado preñarlas entonces se tiene que ver la precocidad sexual esta vaca cuántas crías y cómo me esteta y viene otro punto importante que es la evaluación anatómica del tracto genital de igual forma que la selección de receptoras tanto cervix como útero como varios deben estar en plenas condiciones pero además de eso digamos que muchas de las hembras que llegan a los procesos de fertilización in vitro vienen de lavado convencional porque sencillamente ya no dan embriones ya no responden a la hormona que se les aplica entonces hay que revisar muy bien que esos ovarios no tengan adherencias no tengan quistes y se permitan manipular y se pueda realizar la técnica historial de lavados y aspiraciones previas desempeño en producción de embriones esto es muy importante porque sabemos la calidad generalmente aquellas vacas que en lavado fueron muy buenas donantes en aspiración también entonces uno tiene que ver el récord reproductivo de ese animal o récord en aspiraciones por lo general la donante que es de 30 40 ositos en las aspiraciones bien manejadas y bien llevadas técnicamente esa donante va a seguir siendo de 40 ositos con aquella que da pues 3 o 4 es difícil subir esa cantidad de ositos entonces eso nos permite ver qué tan buenas o qué tan malas donantes son y qué tanto van a seguir en nuestro programa de mejoramiento genético o qué tan rápido van a salir de ese programa de mejoramiento genético estas imágenes pues las de de la parte izquierda que verán en sus pantallas son los ositos de diferentes grados desde grado 1 2 y 3 y al haber hecho ven los embriones y hace relevancia al punto de que los ositos son la la materia prima para los embriones si nosotros no tenemos embriones de buena calidad pues sencillamente no vamos a tener embriones de buena calidad ¿sí? entonces en las donantes es de suma importancia todo el manejo nutricional y sanitario que se tenga en la finca y todo el manejo que se realice digamos aspiración tras aspiración y por eso es importante que el técnico que realice la técnica sea una persona con la experiencia y con la capacitación suficiente para que esta donante siga manteniendo la cantidad y la calidad de estos ositos bueno acá yo les hago como un pequeño manejo que suelo realizar en en las donantes que manejo siempre es importante los minerales pues ahí está hay sal mineral la sal mineral que siempre recomiendo mínimo es al 8% los minerales aplicables pues están adaptador que es de biogénesis vagó y esto hace referencia a microminerales que son importantísimos para la reproducción este producto trae selenium manganeso magnesio que ayudan mucho a la producción y a la calidad de los ositos se pueden aplicar 5 ml subcutáneo alrededor de cada 30 días alrededor después de cada aspiración folicular y vienen modificadores orgánicos como el Ibitazan pues el Norval o el Plus que trae complejo B y además trae fósforo selenio y trae lo que es AD puedo recomendar los 10 ml intramuscular con una periodicidad de 30 a 45 días y lo que es el adaptador también de biogénesis vagó pero el vitamínico la ventaja es pues respecto a este que su digamos el volumen de aplicación es menor y también la periodicidad es de 30 a 45 días hay un producto homeopático que me gusta mucho que es oarium compositum es un tratamiento durante 5 días es un poquito más costoso se tiene que aplicar los 5 días son 5 ampollas de 12 ml y pues se tiene que aplicar intramuscularmente este ayuda mucho digamos a aquellas vacas que vienen con problemas de quistes foliculares o vacas que vienen con muchos depósitos de lípidos en el citoplasma de los ovocitos bueno factores biológicos que afectan los resultados de la aspiración dentro de los primeros y yo creo que lo que más afecta y que tal vez da la explicación de por qué fue tan como tan tan importante primero el lavado convencional en 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 razas taurinas es precisamente por eso los protocolos de lavado venían pues desarrollándose muy bien en las razas taurinas en la síndica no andaba tan bien en cambio la fertilización in vitro pues realmente la dinámica folicular en los ovarios de la raza síndica se entiende a seguir brahman gusera indurasil es muchísimo mayor a las taurinas pardosuicio como es la de la foto jersey holstein angus hay tal cual excepción y digamos que que es lo que uno tiene que ir seleccionando dentro de de su ganadería ver que donantes tienen todo la carga genética pero además tienen las cualidades para ser buenas donantes digamos que dentro de estas razas acá en la parte de arriba podemos ver una F1 digamos que todas las razas sintéticas o híbridas háblese simbra brafor brangos son razas que 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 nos que al tener ese choque de sangre ese vigor híbrido superan a las a las razas primordiales es decir son razas que dan muy buena cantidad de ositos en el momento digamos que personalmente tengo el récord en la raza Santa Gertrudis fue una donante que dio 279 ositos viables y pues sabemos que es una raza que es compuesta por otras y que eso se representa reproductivamente las razas como la brangus como la brafor la simbra son razas que tienen muy buena dinámica folicular bueno el estado reproductivo es mejor una vaca vacía o preñada particularmente yo prefiero las preñadas la calidad de las vacas preñadas es mejor la calidad del ovocito de pronto por presentarse el cuerpo lúteo pues la cantidad de ovocitos aspirar pues disminuye pero realmente el estado de preñez es importante y digamos que estamos asegurando que estamos haciendo embriones y además de eso también está además de eso pues digamos que sigue ella con su gestación el confort animal muy importante y es algo que se ve muy a menudo las razas síndicas aguantan muchísimo más el estrés calor y térmico humedad que las taurinas entonces uno se encuentra en ocasiones vacas taurinas yers y holstein en condiciones de mucha calor o cimental sencillamente la calidad del ovocito va a ser muy baja igual las índicas en el clima frío no les va tan bien entonces siempre tenemos que tener un buen manejo y dar las condiciones de confort animal la edad es muy importante este tema ¿por qué? porque en ocasiones uno se ve expuesto a que en las fincas pues vienen donantes de 15 y 16 años y pregunta la gente ¿por qué no a embriones? pues sencillamente podemos decir lo que es un animal de una edad avanzada por ende si ella sigue ciclando y siguen habiendo ositos en los ovarios la calidad disminuye mucho y la producción a embrión también disminuye mucho entonces lo ideal son vacas digamos que ya hayan entrado en su primer y segundo parto y alrededor de los 7 o 8 años todavía digamos que tienen muy buena calidad de 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 ciclos y el estado corporal al igual que decía el doctor sergio buscamos eh un intermedio eh ni 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 digamos por así decirlo un animal que esté muy flaco porque ustedes saben que lo primero que para reproductivamente el animal cuando está en baja condición es el aspecto reproductivo ni muy obesos nosotros eh digamos que nos encontramos más a lo segundo animales que tienen un sobre acondicionamiento por el caso de las ferias y igual los los óvulos son de muy baja calidad presentan mucha pignosis que es acúmulo de 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 lípidos en el citoplasma y esto se refleja en una menor producción de embriones entonces lo ideal para mí la mejor donante es la que está con una muy buena sal bien vitaminizada pasto agua y sal no tanto concentrado no tanto suplemento porque en ocasiones pues obviamente va a afectar hay que hacer digamos acá un paréntesis el hecho de la raza lecheras jersey holstein pardo suizo muchas veces yo prefiero que estos animales al momento de aspirarlos haya pasado los 60 días de lactación cuando llegan a su pico más alto de producción láctea porque realmente cuando cuando vamos a aspirar en esos días pues ellas vienen sometidas a un gran metabolismo a un estrés tremendo por la producción y la parte reproductiva no se encuentra tan bien o en las lecherías donde ya saben el mérito genético el mérito productivo del animal es ideal en estas vacas de lechería secarlas a desesperar secarlas y que se conviertan en donantes y ahí empezar a hacer el manejo de mejoramiento genético en la finca bueno pues sin más esto es lo que tendría que decirles respecto a la selección y manejo de donantes espero no se me haya olvidado algo cualquier cosa quede atento a sus preguntas y muchas gracias muchísimas gracias a ti Jaime ahora damos paso a la doctora Diana Maturana para que inicie con su ponencia la doctora Diana ya puede habilitar el micrófono cuando lo desee buenas tardes a todos listo te escuchamos perfectamente Diana muchas gracias gracias a ustedes muy buenas tardes a todos seguimos aprendiendo en casa con Mayen ganadería ya todos los compañeros digamos que hicieron un preámbulo de todo lo que es importante tener en cuenta en las fincas en las donantes en las receptoras entonces ahora vamos a hablar un poco de la parte del laboratorio como vemos realmente la producción de embriones in vitro a nivel de norteamérica y suramérica ha estado en crecimiento en los últimos años y se ha mantenido como en esta tendencia y a nivel general también vemos que hay un incremento principalmente en norteamérica centroamérica suramérica la localización fisiológica de los embriones realmente dependiendo del estado de bien sea el osito que se encuentra en el ovario luego cuando este osito ovula o bueno el polículo ovula libera este osito el viaja a través del oviducto y ocurre la fertilización continúa el proceso de división hasta que cae hacia el útero para darse la implantación entonces todo lo que son los medios de cultivo lo que hacemos es simular todo esto que pasa en diferentes partes de esa localización fisiológica de ellos ¿qué quiere decir? que para cada proceso necesitamos un medio apropiado porque las condiciones que tienen normalmente dichos embriones pues realmente no son exactamente iguales a lo que tenemos en un laboratorio primero lo que tenemos como útero o digamos la vaca es una incubadora entonces ya de entrada tenemos un factor una incubadora es un equipo que tiene que estar controlándome la humedad la temperatura los gases aparte de eso yo tengo todo el cultivo yo no lo hago en un oviducto ni lo hago en un medio o en una placa que está cubierta con una capa de células como hay algunos cultivos que se hacen co-cultivos no en este caso yo utilizo un plástico o sea que dicho plástico también es un factor aparte de eso vienen los medios de cultivo vienen otros componentes como aceite ambiente del laboratorio entonces todo lo que hacemos en un laboratorio intentando simular las condiciones normales en las que ocurre este proceso por más que intentamos acercarnos a la realidad realmente tenemos unas diferencias hay múltiples estudios que muestran que a nivel genético en cuanto a activación de genes o mayor activación de algunos y otros es diferente cuando yo hago la producción de embriones in vitro versus una producción de embriones in vivo ¿cierto? entonces partamos de que por más que intentamos hacer este proceso más similar a lo que ocurre fisiológicamente tenemos unas leves diferencias esto digamos que los porcentajes de resultado de preñez en lavado convencional versus el resultado de un embrión producido in vitro en cuanto a preñez es un resultado muy similar incluso la producción de embriones hoy por hoy tiene tasas muy altas de preñez pero porque es importante que le mencione todo esto porque debido a que igual esto no ocurre en un proceso fisiológico tenemos que ser muchos más estrictos a la hora de transferir dichos embriones tenemos que seleccionar que si sea un embrión que se vea morfológicamente apto que tenga digamos los parámetros más ideales porque van a haber unos embriones que pueden afectarse un poco más que otros entonces si yo selecciono muy buen embrión voy a tener una tasa concepción muy buena y si uso un buen medio de cultivo voy a tener una cría saludable no voy a tener muchos problemas en el parto porque igual recordemos que naturalmente o sea si sea una vaca que se haya preñado por una monta natural también puede tener problemas en el parto o sea no necesariamente es un problema asociado a la producción de embrión listo pero es importante que ustedes tengan claro que igual no deja de ser un procedimiento in vitro que cada día estamos mejorando todos los laboratorios a nivel mundial tenemos unas tasas de producción de embriones de pequeñezas muy óptimas pero quiero que ustedes visualicen cómo ocurre todo fisiológicamente y que por eso es que hablamos de una maduración in vitro que estamos simulando lo que ocurre en el ovario hablamos de un proceso de fecundación donde estamos simulando lo que ocurre en el ámpula luego vamos a simular ese medio de cultivo donde ocurren las divisiones vamos a ver esta gráfica donde nos muestra tenemos aquí el ratón y aquí la vaca ¿cierto? entonces ¿qué vemos? que el desarrollo del óvulo que es muy importante para la producción de dicho embrión este desarrollo de este óvulo o este crecimiento del folículo y por tanto digamos la madurez de dicho óvulo que es importante ¿dónde ocurre? o sea ocurre antes de la aspiración o sea que ocurre en el ovario de mi donante o sea que yo a mi donante no la puedo dejar completamente a su suerte o sea completamente a su suerte tirada en la finca y luego llegar cualquier día y decir venga yo quiero hacer una aspiración o sea realmente tenemos que mirar que el desarrollo de ese óvulo es importante entonces ahí es donde todo lo que los doctores nos mencionaron anteriormente es muy importante para el posterior desarrollo del embrión porque les voy a mostrar aquí lo siguiente ocurre la fertilización vemos una línea roja que es el genoma de materno o sea el genoma del óvulo vemos una línea azul que es el genoma paterno ocurre la fertilización y digamos que se desamblan los pronúcleos y el genoma paterno de una vez caro pero el materno o sea el genoma del óvulo sigue encendido o sea ese óvulo miren hasta donde sigue encendido en el caso de la vaca que es el de abajo sabemos que empieza a bajar en el estado de dos células y realmente se apaga completamente en el estado de ocho células o sea que el desarrollo de mi embrión depende del genoma materno o del genoma del óvulo hasta el estado de las ocho células ahí es donde tenemos una nueva metilación y comienza la metilación de nuevo del nuevo ser de mi nuevo embrión de mi cría que van a ser ocurre recién a las ocho células listo o sea que todo o sea el óvulo que una donante esté en buenas condiciones que esos ositos sean viables eso que tanto ustedes escuchan es importante porque realmente el desarrollo del embrión o sea todas esas enzimas proteínas que necesitan para que haya esa división de dos células de cuatro células de hasta ocho células depende de quién del genoma del osito de la donante listo porque el genoma del embrión todavía ni siquiera se ha activado listo entonces esta imagen era como para que nos ubicáramos un poco en por qué es tan importante para nosotros como laboratorio que ustedes hagan un muy buen mantenimiento o un buen manejo perdón de dichas donantes listo bueno aquí vamos en el embrión lo que tanto conocemos como bueno el embrión el embrión realmente los embriones desde dos células pero pues digamos continuamente lo que llamamos sobre todo el embrión es en el estado de blastocisto listo ¿qué es un estado de blastocisto? es esta fotito que vemos aquí que aquí hay un dibujito que nos lo explica mucho mejor el blastocisto está conformado con una masa celular interna vemos un trofoblasto o masa celular externa vemos una zona pelúcida y un blastocelo listo en fotito de la vía real ¿cómo se ve este dibujito? aquí abajo tenemos un BL donde vemos que la masa celular interna es la parte oscura entonces vemos que es más grande listo y vemos digamos la zona pelúcida muy definida que es el alito transparente que vemos alrededor es como la cascarita esa zona pelúcida era del óvulo o sea miren que hasta ahora hasta todo este proceso todo ocurrió dentro del óvulo o sea con las enzimas del óvulo las proteínas que tenía ese óvulo ocurrió el desarrollo de ese embrión listo empieza ese desarrollo bueno aquí tenemos un BX cuando ustedes saben que es un blastocisto expandido que es que es expandido pues realmente lo que vemos es que la masa celular interna toma una forma más compacta esta mancha negra es lo que va a formar nuestro feto o sea todo mi ternero va a salir de esta mancha negra que se llama masa celular interna y el trofoblasto que aquí no lo vemos porque su característica es algo transparentosa va a formar la placenta entonces en el laboratorio es muy importante que clasifiquemos muy bien estos embriones que van a ser transferidos congelados o vitrificados listo y aquí vemos como ya en modo esquema como se empieza a formar este blastocisto vemos que empieza a dividirse ocho células 16 mórula mórula compacta empieza a formarse la cavidad o blastocel que es el líquido transparente que aquí lo vemos acá lo vemos este blastocel entonces un blastocisto joven temprano un BI de inicial luego vemos el BL que es un blastocisto aquí lo vemos más en modo un yin yang es como un parámetro que vemos que la parte negra y la parte blanca que sería el blastocisto y la masa celular interna tienen un tamaño muy proporcional luego vemos que este blastocisto expande o sea crece y la masa celular interna se reduce a compactarse un poco más y ahí ya tenemos un blastocisto expandido que son los que mandamos a las fincas para transferir o igual también podemos mandar blastocistos joven blastocistos digamos normal blastocisto listo bien sabemos que estos expandidos tienen un porcentaje de preñedas por encima del 55% lo que nos reporta la literatura que un BL tiene la capacidad de preñar entre un 45% al 55% y un blastocisto joven tiene un porcentaje de preñedas más o menos cerca del 35% entonces por eso es que muchos ganaderos nos dicen ay como venían venían siempre bastantes BX porque cuando en una planilla vemos que hay bastantes BX inferimos que nos mandaron como si me mandaron todos son BX tal vez fue que en el laboratorio no me mandaron ni los BL que tienen un TRIS de menos chance ni los BX aunque eso es biología y todos sabemos que no es una regla exacta listo bueno la calidad de esos embriones como voy a regresarme a digamos la presente esta página porque aquí vemos que todo se ve transparente entonces cuando yo les digo que tengo que mirar la calidad de ese embrión realmente hay unos parámetros como que esta masa celular interna esté bien definida porque me va a formar el feto yo si veo digamos acá otra mancha negra yo puedo decir bueno si la masa celular interna forma el feto y yo veo otra mancha negra eso puede implicar en que puede ser un ternero que van a ser con algún defecto genético otra varias patas en fin cierto pero a veces vemos embriones que tienen esta masa celular interna no muy bien definida pero en ellos como están vivos ocurre un proceso de como regulación celular entonces estas células que están como por fuera se mueren y el ternero nace sin problemas entonces ahí es cuando ustedes yo o en el caso de otros laboratorios otros colegas les decimos como mira los embriones no van muy lindos ¿por qué? porque miramos que me tocó mandar muchos BIs o muchos BLs o sea BI es el inicial o muchos BLs o algunos BX pero que tenían uno que otro defecto por aquí regada un poquito de células entonces cuando pasa eso yo digo wow no mandé los embriones que yo quería pero eso ya ustedes ven que depende mucho del óvulo mucho del semen mucho de esa comunicación o osito con el semen o sea con el espermatozoide porque hay una vaca que con un toro le va súper bien pero hay una vaca que con otro toro no le va tan bien entonces son muchos factores y digamos que en el trabajo mandé los embriones que salieron y no me satisfaz pues como la calidad o sea yo los envié pero no quedé tan contenta luego ustedes me dicen no la prensa es súper buena entonces ¿ahí qué decimos? en esos casos lo que les digo es que hay unos mecanismos de control celular o sea esto es vida ellos no están estáticos entonces cuando yo los envié tal vez no tenía muy buena calidad pero con un mecanismo de regulación celular las células que están regadas sufren un proceso de apoptosis o muerte celular programada y el embrión puede seguir su curso normal y desarrollar una cría saludable pero lo que la experiencia y la literatura nos dice es que lo mejor es enviar los embriones grado 1 ¿qué significa grado 1? de mejor calidad ¿listo? entonces ahora aquí estas son unas tensiones que realicé en mi proceso de tesis de mi maestría vemos la primera imagen que vemos como rojo y azul hay muchos que se confunden y me dicen ah eso es una tensión diferencial entre la masa celular interna no es una tensión de número de células totales solo que el ioduro de propidio solo entra en las células muertas ¿listo? las que están rojas son células muertas o con daños en sus membranas ¿listo? entonces ¿qué vemos? cada punto azul o rojo es una célula ¿listo? entonces ¿yo qué veo? que los embriones ya en estado de blastocisto yo puedo contarle el número de células pero que hay unos que pueden tener más células muertas otros más células vivas y unos que tienen mayor cantidad de número de células y otros que tienen menor cantidad de número de células entonces esto es como una manera de visualizar más claramente lo que les vengo diciendo de la calidad lo mismo en este caso las que vemos verdes que es extinción cyber cyber green y coño de un de propidio vemos que estos embriones tienen menos cantidad de puntos rojos o sea son embriones que tienen menos células muertas y aquí logramos ver en esta foto que la masa celular interna no se dispersó muy bien cuando se hizo ellos se aplastan para poder tomar estas fotos y quedaron muchas células juntas entonces esta parte es como la parte negrita que veríamos y muy seguramente esta otra es en la masa celular externa listo bueno aquí es para que miremos que hay BX listo puede ser un BX un BX grado 1 vemos aquí tiene muchas células vivas o sea es un embrión muy sano luego vemos un embrión BX grado 2 donde vemos muchos puntos negros perdón muchos puntos rojos esto si digamos miráramos este embrión bajo el microscopio y no aquí como pues bajo el estereomicroscopio y no con esta fluorescencia lo veríamos con bastantes puntos oscuros listo y como regaditos o a veces cuando es una muerte celular muy poca como en este caso de esta imagen realmente no se aprecia mucho podemos pensar que no vemos como estos puntitos rojos o células muertas no se aprecia muy bien listo y acá vemos un embrión BX grado 2 que tiene más número de células muertas y quiero que miren que el BX tiene muchas células mayor cantidad de células que un BI cierto un blastocisto inicial tiene menos cantidad de número de células total listo esto porque es importante porque en los procesos de congelación y vitrificación hay una tasa de células que se mueren hay una tasa normal yo pude teñir embriones post vitrificados post congelados y evaluar cuánta cantidad de células se mueren después de estos procesos y realmente hay un porcentaje de 10% 5% pero si es un BI y se le muere el 10% de células puede ser más grave más perjudicial que en un BX o en un BL listo de ahí es donde radica la gran diferencia en los embriones de lavado convencional o sea de super ovulación que son embriones muy sanos que se congelan en BI en mórula y sobreviven muy bien en el caso de los embriones in vitro que tienen una cantidad de factores que son embriones como les explicaba que por más que intentamos hacer el protocolo muy similar a lo que ocurre fisiológicamente en el animal hay unas diferencias que no puede ser la incubadora por más que quiera o sea por más que sea 99% o 99.8% no es el 100% igual al sistema digamos pues biológico entonces es aquí donde radica la diferencia porque en producción de embriones in vitro yo nitrifico BX y BL listo ¿por qué? porque si se me muere ese 10% igual que a muchas otras más células que son capaces de regenerar esos espacios de las células perdidas porque recuerden que la optosis o muerte celular es un proceso natural incluso en la formación del blastocele esa cavidad ese espacio blanco que ustedes veían se forma con la muerte programada de algunas células listo o sea el proceso de muerte también es necesario en algunas formaciones de tejidos y en el caso pues de los embriones hay unas células que se mueren para ir generando pues dicha cavidad listo pero digamos que ahí es como algo pues como de manera general los lípidos en embriones que escuchamos como los satanizan y ahí tienen lípidos yo quiero dejarles claros que los lípidos son lo que conforman las membranas o sea toda célula tiene lípidos listo y son supremamente necesarios ya hay una cosa diferente que son acúmulos de grasa gotas lipídicas que ya son unas acumulaciones no normal o que son unos lípidos que forman gotas o como un acúmulo ¿cierto? fuera de la célula o en la célula que ya este acúmulo de grasa me genera primero digamos que mayor rigidez para el transporte de nutrientes y moléculas al interior de las células listo lo otro tanto en ratón como en humano la técnica de vitrificación y congelación pues siempre ha funcionado muy bien muy muy bien en humanos hablamos de que la vitrificación de óvulos tiene una sobrevivencia del 99% o sea yo como mujer quiero congelar mis óvulos me los descongelan el 99% sobreviven para hacerme una pip después cuando quiera tener hijos listo pero en bovinos la proporción de lípidos el tipo de lípidos que conforman las membranas son diferentes a los que tenemos en ratón y en humanos listo ¿qué pasa? que estos lípidos principalmente el colesterol puede formar las famosas islas de colesterol donde la membrana es más rígida o sea que es una membrana que se me puede digámoslo así pues no quebrar pero sí como que esa rigidez evita que sea más fluida la membrana para que haya un mayor intercambio entre nutrientes y en los procesos de criopreservación yo necesito que haya mucho intercambio y rápido porque yo necesito que los crioprotectores entren que el agua salga ¿cierto? entonces si es una membrana más rígida eso va a hacer que sencillamente no se dé muy bien el proceso de estabilización con los crioprotectores y tal vez no vaya a tener muy buen resultado entonces de aquí es muy importante tener en cuenta que seleccionar el embrión que voy a vitrificar que voy a congelar también es muy importante listo ¿qué vemos en las fotitos? en la que vemos solo una estructura es un solo embrión todo lo que se ve amarillo es lípido porque es un colorante específico para lípidos vemos que hay como unas bolitas que se forman listo ¿qué pasa? son como los puntos alrededor de las membranas ¿sí ven? que forman la bolita o sea adentro es la célula y en el otro lado que vemos tres embriones es para ya estos embriones digamos que están aplastados ya las células como que las eliminé pero vemos que hay diferente proporción de lípidos y que hay algunos que se ven como más grumos listo en cuanto a cronología de la vitrificación de ositos y embriones tenemos que la primera congelación lenta ocurrió en 1973 por Wilman y Robson que fue embrión de ratón y bovino la primera vitrificación exitosa por Raul y Fay fue en embrión de ratón en 1985 la primera congelación lenta en un osito humano fue en 1986 y bueno y ahí seguimos en una pajilla el primer nacimiento bovino en 1995 pero esto es vitrificación en un paso en una pajilla y bueno y aquí seguimos con una cantidad en diferentes especies pero yo ¿en qué me voy con esto? realmente congelación y vitrificación no es tan nuevo o sea como pensamos como wow ahora estamos retomando un camino que otras personas habían tomado hace mucho tiempo entonces ¿cuál es como la misión de nosotros como empresa? nosotros tenemos que seguir innovando seguir mejorando medios de cultivo la técnica como profesionales entonces es retomar estos caminos entonces cuando muchos como que piensan que vitrificar y congelar es algo como como algo pues es imposible yo siempre les digo o sea realmente esto no es nuevo 1973 estamos hablando de la primera congelación exitosa la primera vitrificación en 1985 o sea realmente hace mucho tiempo comenzaron estas técnicas solo que ahora con todos los avances de biotecnología que tenemos tenemos es el reto de poder lograr técnicas más estables con mejores resultados pero todo parte desde mucho atrás desde mi donante desde el laboratorio los medios de cultivo el técnico que va a seleccionar entonces es un conjunto de todos entonces eso era lo que yo tenía como por contarles y como a manera general porque no sé si todos comprendan la diferencia entre vitrificación y congelación entonces la vitrificación es un estado vítreo alcanzado por el rápido enfriamiento de un medio líquido en ausencia de cristal de hielo o sea no se forma hielo sino que queda como un vidrio listo esta solución aquí tiene un aspecto amorfo similar al vidrio del cual toma su nombre bueno se vitrifican óvulos y la congelación lenta se controla la velocidad de descenso de la temperatura casi siempre por una máquina y se realiza en una pajilla lo que facilita el proceso de transferencia y comercialización aquí es de una manera pues como algo para que lo veamos de una manera gráfica que no la grabemos entonces aquí hay dos goticas una es solución para congelar lento o sea para embriones de té y acá vemos una gota de solución de vitrificación a 25 grados cuando yo congelo esta plaquita sobre menos 196 grados o sea nitrógeno líquido vemos que el medio de congelación puede tornarse con estructuras de cristales de hielo en cambio el medio de vitrificación toma esta esta forma de vidrio esta forma organizada morfa entonces por eso es que la vitrificación se usa más en humanos con unas tasas de éxito increíbles pero es importante mencionarles que el embrión humano y el embrión de ratón tiene su conformación de líquidos en la membrana es diferente al bovino entonces eso les facilita el intercambio de las soluciones crioprotectores entonces vitrificar es obtener un estábano sin cristales de hielo listo vemos que aquí se ve prácticamente como un cristal y el medio de congelación por eso hay que hacerlo programado lento para intentar que esa congelación ocurra de una manera organizada que no me lastime el embrión que va dentro de esa pajilla bueno eso era lo que yo tenía que decirle en Aprendiendo en Casa con Mayenga Ganadería les agradezco mucho la participación a todos y bueno estar aquí respondiendo dudas si alguien tiene bueno gracias a todos muchas gracias a todos nuestros panelistas muy interesante todo lo que tenían por explicarnos ahora vamos rápidamente a dar respuesta a alguna de las preguntas que nos han ido escribiendo están todos allí doctor Sergio Giovanni por aquí tenemos una pregunta para el doctor Sergio Belandia no sé Sergio si la estás viendo de Paola Moya Ospino por favor le denme la que tienen en comer aquí si me borraron los no te preocupes te la voy a te la voy a leer quisiera hacerle una pregunta al doctor Sergio en cuanto a la edad de receptoras según su experiencia cuál es el mejor manejo a trabajar en novillas o vacas ya que en estos casos a finalidad de receptoras hayan tenido partos ok tengo micrófonos sí ok básicamente la edad depende del tipo de animal que se esté utilizando por ejemplo si es una novilla horse criada en condiciones tropicales en una suplementación puede ser un animal que llegue fácilmente a los 24 o 6 meses o 26 meses si es una novilla media sangre en las mismas condiciones en el caso de animales cruzados cimental por brahman horse por brahman gear por horse son animales que fácilmente de los 16 a los 18 meses ya están llegando generalmente hay una una evaluación entre edad y peso otra cosa que nos puede alterar esto en el caso por ejemplo de la utilización de animales cruzados con jersey la raza jersey es un animal muy precoz pero no va a tener un peso que realmente nosotros estamos pensando que debería tener hay que saber que los animales jersey generalmente a los 260 o 250 kilos ya están aptos para la reproducción a diferencia de otros animales es básico y es indispensable ver que el animal tenga una madurez fisiológica que permita después un parto adecuado es el caso de que el canal pélgico está en suficiente tamaño y amplitud para permitir posteriormente el parto del mismo animal y ver con qué tipo de animal se va a preñar por ejemplo en algunos casos se utilizan animales brahman y al ponérselo en una receptora con un cruzamiento de jersey este animal puede llegar a tener dos años fácilmente pero puede inducir problemas en el momento del parto entonces tienes que ver primero con qué tipo de animales o qué tipo de embriones vas a trabajar y la receptora es a utilizar entonces en algunos casos nosotros tenemos que facilitar en el momento de la palpación ver el brazo entre fácilmente que el canal pélvico no sea muy estrecho y que haya adquirido tanto su madurez fisiológica como su madurez reproductiva de acuerdo muchísimas gracias Sergio tenemos otra pregunta de Hernando Tello Pedraza para el doctor Jaime Galindo Jaime estás por ahí listo claro que sí claro que sí por aquí una pregunta se hace la toma o aspirado y se llevan al laboratorio para su procesamiento cómo quedan dispuestos en pajilla bueno realmente sí nosotros hacemos el proceso de aspiración folicular en cada finca ahí se hace el proceso de aspirado viene un proceso de selección búsqueda búsqueda y selección perdón y empaque de esa materia prima que es el ovocito luego es llevado al laboratorio donde viene la fertilización en vitro los cultivos celulares y luego se dispone en una pajilla de 0.25 y que es la que va a ir a campo a realizarse la transferencia o a un embrioncito por cada pajilla de acuerdo bueno aquí tenemos una pregunta para Sergio una vez insemino cada qué tiempo debo volver a evaluar la condición corporal bueno básicamente es en el aumento de cada inseminación si el animal repitió usted lo debe evaluar hacer una evaluación consecutiva esto nos va a permitir analizar si el animal va en pérdida de condición o en ganancia otra cosa dentro de estos de estos lapsos de tiempo también que se me ha olvidado comentarle es que Embredor está trabajando con unos cronogramas que permiten que el ganadero utilice y reutilice rápidamente sus animales y no ocasione alteraciones en los sistemas productivos de los animales en el caso de embrión estamos haciendo ciclos después de que se transfirió el animal a los 27 días reiniciamos el proceso de de sincronización para reutilización de receptoras con qué fin que los por ejemplo cuando se utilizan donde se trabaja en vacas de leche no vamos a ocasionar una pérdida por espacios o intervalos de tiempo dilatado entonces en el caso de la inseminación usted puede hacer una revaluación una palpación a partir de los 28 días con sonografía hay sistemas como el sistema Doppler que permite los 18 días pero generalmente el uso de un ecógrafo es mucho más acequible entonces nos permite hacer evaluaciones a los 28 días pos inseminación acuérdense que en el momento en que se transfiere el embrión ya el embrión tiene 7 días de vida entonces esto sumado a los 24 o 27 días nos está dando aproximadamente entre 32 a 37 días para hacer el diagnóstico de prensa ahí venimos con la reutilización de las receptores el siguiente paso que está pensando en el embriodón es empezar a trabajar con cierto tipo de ganaderías para hacer una sincronización semanal de sus receptores como se está haciendo ya en países como México Argentina o Estados Unidos con el fin de hacer una sincronización con prostaglandina o hacerlo detectado para disminuir los tiempos de los tiempos de ese espacio abierto de los animales y esto induce un aumento en las tasas de prensa en la tasa de fertilidad y redunda en una mejora de la producción del sistema pecuario perfecto Sergio muchísimas gracias ahora una pregunta para el doctor Jaime Galindo se hace la toma perdón disculpen esta pregunta ya la ya se la habíamos realizado vamos para una pregunta para el doctor Giovanni Pinzón ¿cómo se comportan las novillas Gerholt como receptoras? las novillas Gerholt son excelentes receptoras pero obviamente pues hay que tener en cuenta qué tipo de embrión van a recibir porque pues lógicamente ellas tienen algún grado de estrechez sin embargo muchos lecheros dicen que no que ese cruzamiento es muy eficiente a la hora de parir pero otra escuela una escuela más purista los creadores de Holstein sobre todo dicen que no que la receptora Holstein sobre todo ella hace fuerza o hace por parir muy poco y si no salió hay que ayudarla entonces es un tema de observar muy bien lo que es el canal de la pelvis la amplitud de disquiones y de esta forma determinar si no sirven ahora eso por la parte del parto pero por la parte de la fertilidad son excelentes son de una habilidad en fertilidad muy importante perfecto Giovanni muchas gracias aquí tenemos otra pregunta para ti dice doctor Giovanni pero si no se hace serología cómo se va a eliminar esos animales diseminadores solo con esta pregunta yo le contesté algo al principio estaba preguntando cuando se tocaron de los temas o las entidades reproductivas de Campylobacter y todo esto pues se supone que uno trabaja en fincas donde hay un manejo o hay un manejo sanitario ideal o bueno ¿cierto? obviamente antes de establecer cualquier programa de biotecnología reproductiva se hace un análisis general de lo que es elato ¿sí? porque si hay problemas en general de una preñez simplemente y llanamente con toros pues de ahí para atrás las cosas o de ahí para adelante perdón las cosas van a ser no va a haber un buen panorama y uno tiene que empezar a descartar por qué se están presentando estas causas básicamente los protocolos sanitarios en reproducción para transferencia de embriones son lo que tiene que ver con la vacunación de IVR lectospira diarrea viral bovina con revacunación de lectospira ya para tricomona y campilobacter es algo que realmente no se hace porque son pruebas diagnósticas muy costosas muy lentas no hay laboratorios de referencia en toda parte de Latinoamérica para que se hagan estos exámenes entonces es un tema que debiera ir más profundo pero le cuento que es la realidad en cuanto al diagnóstico clínico en general se presenta en Latinoamérica perfecto Joani bueno ya vamos a responder dos preguntas más para ya ir finalizando en nuestro seminario web muchísimas gracias de antemano a todos por la asistencia vamos con esta pregunta que es un poco interesante ¿cuál es el costo promedio actual del embrión pegado? entiendo que es una pregunta para el doctor Sergio Belandia de embrión ok el costo depende del valor de la genética que se utilice nosotros estamos trabajando con un sistema que se llama todo incluido incluye hormonas sincronización selección de receptoras y genética por ejemplo en el caso de la media sangre para ser hembras sexadas plus está en un torno de 730 dólares todo incluido con entrega a los 60 días con el segundo diagnóstico y sonografía para que el cliente la reciba dependiendo del valor genético de los animales en el caso de Braman Bram Luzgin y Dolando y Braman varía de acuerdo al valor de la donante ya básicamente el precio de la transferencia en República Dominicana toda la que es la parte del proceso de la receptora sin incluir la hormona está más o menos una tasa de 325 dólares puede variar un poco Perfecto Sergio muchísimas gracias nos puedes dar un poco de información sobre cómo contactamos ya directamente a la gente de Embriodon para las personas que están interesadas en conocer la información de primera mano Ok por el chat voy a dar los contactos los otros doctores van a hacer lo mismo en cada uno los la doctora Diana Jaime y el doctor Giovanni viven en Colombia yo estoy aquí actualmente en República Dominicana al frente de la dirección general del laboratorio pero cualquiera de los miembros está en toda con toda la autoridad para hacer la información y podemos hacer trabajos acuérdense también que República Dominicana como tenemos participantes de otros países es un país libre adoptosa con el cual se pueden hacer protocolos y podemos hacer procesos de exportación de genéticos contamos con genética de punta tanto en Brahman como en como en GIF entonces con mucho gusto vamos a por medio del chat el chat general vamos a poner los teléfonos de contacto el indicativo de República Dominicana para nosotros es 1 y el teléfono es 809 392 7015 entonces cualquier cosa ya los otros doctores también van a colocar sus teléfonos de contacto para Colombia y igual que ustedes Jenny y saben que también hacen parte de nosotros pueden colocar sus teléfonos perfecto Sergio muchísimas gracias yo creo que ya con esto podemos finalizar queremos agradecer a todos los participantes tuvimos un gran quórum nos alegra muchísimo saber que la gente en República Dominicana está interesada en cada vez nutrirse más sobre estos temas de mejoramiento genético para mejorar sus ganaderías no siendo más vamos a proceder a cerrar allí dejamos los datos del doctor Sergio Belandia para quienes están interesados también dejamos los datos de Jenny Castillo para los temas de los kits de hormonales para sincronización la conferencia va a quedar grabada vamos a estarla publicando en nuestras redes sociales en el link que hay en el perfil de Instagram ustedes van a poder ver la charla y también descargarla lo que las necesiten o la pueden ver online porque como es un poco larga va a ser muy pesada pero allí va a estar disponible cualquier duda al respecto nos pueden preguntar por mensaje directo les podemos enviar el link directamente entonces nada les agradecemos su tiempo y esperamos que se sigan conectando a nuestros seminarios de aprendiendo en casa con Mayen ganadería nos pueden sugerir temas también por nuestras redes sociales les agradecemos mucho y nos despedimos hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!